Hasta el 30 de junio hay plazo para que los contribuyentes accedan al descuento del 50% sobre los intereses moratorios en el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio. Para ello los interesados deben solicitarlo de manera presencial en la Secretaría de Hacienda o del Tesoro o de manera virtual en la sede electrónica de la Alcaldía Distrital www.barrancabermeja.gov.com Pues ahí de verdad pues nos estamos beneficiando bastante en un descuento que le sirve a uno, como de 300 mil pesos que estoy beneficiando. Como no sabía cuánto era lo que iba a pagar y pues ya que me hicieron ese descuento le sirve a uno para ayudarse a los otros servicios que tiene que pagar uno. También hay descuento del 40% en el impuesto predial para los estratos 1 y 2 al cual se puede acceder todo el año. Los descuentos especiales a las madres comunitarias y a los hoteles. Pues sí es una buena ayuda porque sin el descuento eso es bastante costoso. Gracias al estatuto tributario actualizado y los descuentos especiales en los impuestos, la Alcaldía Distrital está generando progreso, desarrollo, alivio en los bolsillos y más oportunidades para la gente. Vine a averiguar acerca del impuesto predial de mi casa y cómo podía hacer para poder financiar ese valor del impuesto predial. Pues me dieron una solución pues bastante agradable para mí porque ella me explica que en vez de pronto financiarlo puedo hacer un abono y así adicional puedo acceder a lo del descuento de los impuestos, lo cual es un ahorro económico que uno se hace. Es de recordar que los beneficios vigentes son descuento del 50% de los intereses moratorios de los impuestos predial e industria y comercio, el 40% de descuento de impuesto predial para los estratos 1 y 2, el descuento del 100% del impuesto predial por 10 años a las madres comunitarias y el descuento del 50% del impuesto predial a los hoteleros. Gracias. 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 Gracias.